Sultana. ¿La Sultana Safiya está aquí? Sí, la está esperando en sus aposentos. Lo que aún no sabemos es para qué ha venido. ¿La Sultana Safiya está aquí? ¿La Sultana Safiya está aquí? ¿La Sultana Safiya está aquí? ¿La Sultana? Retírense, queremos estar solas. Sultana. Sálganme. Siéntate. ¿Qué es esto, Bulbul? No tengo la menor idea, sé lo mismo que tú. La Sultana quería reunirse con ella. Yo, Sultana de las Sultanas. Sultana Safiya, gracias a Dios, he sido bendecida con una vida como ninguna otra. En este palacio he vivido en el paraíso y también en el infierno. he probado, he probado el amor y la pérdida. Presencié la muerte y la traición. Y nunca he sentido ningún tipo de arrepentimiento, no importa lo que el resto diga de mí. Hice lo que hice por ser fiel a nuestra gloriosa dinastía. Mi lucha ha continuado en los momentos más difíciles. Es por eso que deseaba que mi hijo Iskander gobernara como merecíamos, pero fallé en eso. Tú lo mataste, lo mataste antes que pudiera cumplir mi sueño. Me pregunto, ¿de qué estarán hablando? ¿Entramos? Sentí esperanza hasta en los momentos más difíciles que me tocaron vivir. Incluso cuando perdí, sentí en mi corazón esperanza, pero tú mataste mis esperanzas al llevarte a mi hijo, José. Una vez te dije que solo una sultana que lo mereciera podría usar este anillo. Ahora es tuyo. ¡Hagas! Ella se envenenó. Sultana, ¿qué ha hecho? Sultana. Sultana. Rápido, tráiganle un médico. Ahora eres libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. No, mi sultana, no. No haga esto, por favor. Eres libre. Hagan algo, no se queden ahí. Tráiganle un médico ahora. Las sultanas afíquense en verano a sí mismas. Ya escucharon, vayan, vayan. Sobrevivirá a esto. Sultana, no. No me deje. No. Sultana. No se dé por vencida. No lo hagan. Sultana. 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 Sultana, por favor, no me deje. Sultana. 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 Gracias por ver el video. 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 No sabía que querías tanto a la Sultana Safiye. Si tu luto ya terminó, hablemos de lo que va a pasar. Era mi peor enemiga. Mi padre, mi hermana y mi querido hijo murieron por su culpa. Además, Osmán lo puso en mi contra. La respetabas a pesar de todo eso. ¿Por qué? Ella te trajo aquí. Ella te crió. Sí, alguna vez la admiré. Pero nunca fue por su belleza. Yo admiraba lo astuta o su gracia. No sabía que era. No sabía que era. No quiere tu corazón. No quiere tu corazón. No era suficiente exiliarnos. No era suficiente. No era suficiente exiliarnos. 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 Desde ahora. Desde ahora se hará cargo del harem. Yeneth Kalfa me ha dicho que el exilio fue idea de la sultana Umasha. Está tratando de vengarse por su hermano y su madre. Pero no dejaré que ella lo logre. Adelante. Sultana, el geni Saro Ali está aquí. El sultano Osmán cambió de parecer. Me enteré que intenta exiliarme a mí y a mis hijos de la capital. No se preocupe, Sultana. Nunca dejaremos que pase algo así. Comiencen a prepararse, Ali. Esto está cada vez peor. La tormenta está por venir. ¿Crees que somos el origen de todos los males, Kosem? Esto no tiene nada que ver con nosotros. ¿Para qué lo haríamos? Quizás lo hiciste para que me culparan a mí. Kosem. Deja la madre. Que piense lo que quiera. No le debemos ninguna explicación. Por supuesto que no la debes. Pero les informo que nuestros caminos se separan aquí. Pronto sabrán de lo que soy capaz. No. 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 Hka, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo aquí? Perdónenos, Su Majestad, pero no estamos de acuerdo con el exilio de la Sultana Kosem Fue misericordioso, ella debería morir ¿Quién creen que son para impedírmelo, eh? ¡Hagas! Mi sultán Escuche la terrible noticia Que nuestro querido príncipe descanse en paz Que a Lalo tenga en su santo reino ¡Qué vergüenza, Sultana Kosem! Tienes a los genís a los de tu lado Y aún así te atreves a darme las condolencias por mi hijo ¿Qué crees que estás haciendo? Nada, mi sultán No me atrevería Si usted quisiera, podríamos conversar No tenemos nada que hablar Obedece mi orden ahora mismo y abandona la capital ¿Cómo puede ser tan fácil de persuadir? ¿Quién te está incitando? ¿No ves que te están mintiendo malintencionadamente? Si tuviera pruebas de lo que me dicen No lo dudaría un minuto y te mataría aquí mismo Si me odias tanto, ¿qué estás esperando, Osman? Quítame la vida en este mismo instante Pero debes saber algo De que a pesar de que tú asesinaste a Mehmet Nunca se me ha pasado por la mente la idea de lastimarte Mira a tu alrededor Todos levantaron sus armas Están en alerta Esperan la oportunidad para matarme Especialmente tú Si tus palabras fueran sinceras y verdaderas Obedecerías mis órdenes Y abandonarías la capital ahora Aún no lo entiendes, ¿verdad? Si abandono la capital, entonces le dejaré el camino libre a todos los traidores No te preocupes Todos los traidores serán castigados Sin excepciones Si en tu corazón aún queda algo de afecto por mí Debes reconsiderar esta decisión Sería distinto Si me lo dijeras sin que estuvieran los genizaros Sultana Recibió un mensaje del jefe de tesorería Aparentemente nuestro sultán está a punto de cometer un gran error Desea armar un nuevo ejército con mercenarios de Anatolia y Siria ¿Qué es lo que él está tramando? Nos destruirá a todos por su ambición Se llevará el tesoro con él Y no tengo duda alguna de que se llevará a los príncipes Todo esto es consecuencia de los traidores que le rodean No solo llevan al sultán a la ruina También quieren eliminar a todo el imperio tomano No estaremos seguros hasta eliminarlos a todos Lala Omer Efendi El gran vizir Dilaber Pasha Aga del harem Suleiman Aga Ahmed Pasha El jefe del tesoro Baki Pasha Y Sekhvan Nasu Aga Quiero las cabezas de todos ellos Aliaga, esta es la misión más importante de los genizaros Nos encargaremos En primer lugar ve a ver al sheikh Al-Islam Esa Defendi Que él te diga cuál será el castigo para los traidores Un comité deberá visitar a nuestro sultán Él no debe abandonar el palacio Osman no debe dejar la capital por ningún motivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!